Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, y si quieres estar mamadísimo ¡Tenemos avena con cacao también! ¡Sarprestigo de la briga! Soy su amigo del cine, esperenme, choco y este es el... ...resumen de la semana! ¡Lunes! Autoridades de Israel reportan que por un pequeñísimo error, ¿verdad? Pequeñito nomás, bombardearon civiles en Palestina En vez de los malos malísimos Y pues que discúlpenlo de verdad Pues ya que se le va a hacer Pero que no fue mala onda ¡Mierda sucio! ¡Marte! Renunza al cochino PRI Alejandra del Moral Quien hace un año apenas era la candidata para gobernador de Estado de México Acto seguido, proclamó que se uniría a la campaña de Claudia Sheinbaum Sin detenerse a pensar que muy probablemente la rechazarían Porque en Morena no hay lugar para corruptos, sucios, ladrones Y demás podredumbre de la mafia del poder que nomás chapulinea cuando les conviene Y que cambia de partido como si fuera calzones Se le olvidó que en Morena es un partido de ideales, de convicciones, de honesta lucha por la democracia Ah, no, sí, sí la aceptaron pues ¡Miercoles! Al fin se ve la luz al final del túnel tras tres meses Digo, tres años de campaña, pre-campaña y pre-pre-campaña Se termina el martirio con sus respectivos cierres en el Zócalo y Monterrey Y un conciertazo para chavos como Mayne ¡Mierde! La justicia de los Estados Unidos Haya culpable a Donald Trump de 34 cargos por ocultar un pago que le hizo a una chamacona Lo cual suena mero escandaloso Pero en el mundo de la política gringa ¡Seguro no pasa nada! El chelón naranja ese anuncia ¡Cualquier cosa! ¡Mi bulla morena! ¡Mierde! Extremado diplomático británico Apunta con un rifle a empleados mexicanos en un auto así jugandito Y es despedido inmediatamente Además, corre un tuit de Don Cresencio Sandoval Es decir, Don S del ejército Donde no se le entiende si apoya al presidente o lo está amenazando El caso es que el tuit es falso Pero tu tía que nomás ve el oren de mola ¡Ya se la creyó! ¡ZAP! ¡BAT! ¡DAAA! El espectador cansado de las mismas noticias Acude al redacte de los deportes Para sorprenderse tantito Y ver, una vez más Al Madrid ganar una Champions ¡Uf! ¡Qué sorpresa! ¡Ya ocurre en jicuela bola! ¡Y Domingo! En tremenda bacanal democrática En un verdadero voto fest En el pachangón de las urnas México sale a elegir a quien le echaremos La culpa de nuestra desgracia los siguientes seis años ¡Una vez más los barrajó a todos morena! El Real Madrid de la política El América de esta liga llamada México Inicia la venezolización del país Comienzan a despojar a tus tíos del campestre De sus mansiones para darse al haitiano Y así pronto volvernos al infierno comunista ¡Que siempre temimos! Sois amigos sin esperma en Choco ¡Allá nos vemos! ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón Y si quieres estar mamadísimo ¡Tenimos avena con cacao también!